Vamos, vamos, para ir a buscarlas. Muy bien, pues ya estamos en directo, sentimos un poco el retraso, pero ya está todo preparado para poder empezar con este tercer directo del canal. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Candelas y a Miguel Rodrigo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Buenas, Fer. Bueno. Pues nada, veo que estamos haciendo publicidad en cada uno de la marca que nos ha hecho. Creo que ahora me da por correr. Tito la de correr, la base. Bueno, ya estamos aquí metidos, Jesús y Miguel, y vamos a explicar un poco cómo vamos a ir dando los pasos y avanzando durante el directo. La idea ahora es hacer una pequeña introducción. de aquella final y entonces yo les haré unas cuantas preguntas para que ellos puedan desarrollar y nos vayan ayudando a meternos en situación. Después, a partir de ahí, pues, empezará el turno de preguntas que podéis ir dejándonos en nuestro chat y esas preguntas las responderemos. Si tienen que ver con lo que estamos viendo y hablando justamente en ese momento, pues, justo al momento, y si no, pues las dejaremos para el final. Abriremos el turno de preguntas hasta las cuatro y media. No lo abriremos al final porque si tenemos que pasar todo el partido, más que aunque son cortes, pero al final se va a hablar mucho y se va a alargar. Creo que se va a alargar. Más las preguntas que vosotros hagáis, más las preguntas que yo haga, más lo que comenten Miguel y Jesús, pues, intentaremos que se corte, pues, a las cuatro y media el turno de preguntas y esas preguntas ya las utilizaremos para el final. ¿Vale? Dicho esto, pues, vamos a empezar con la primera y es cuánto tiempo de preparación tuvisteis para el campeonato, cada uno de vosotros. Y en el más mayor habla. Por supuesto, maestro. Bueno, tuvimos dos semanas y tres días porque en aquella circunstancia la celebración iraní tenía, en este caso, problemas económicos para resolver, digamos, un calendario que le propuse y decidimos hacerlo, por un lado, en Nubequistán, una parte de esa preparación y otra parte en Rusia. Fuimos a Moscú y allí, porque existe una liga con una característica muy especial, ¿no?, donde hay muchos equipos en la capital moscovita, pudimos jugar tres partidos amistosos allí que nos dio esa preparación para llegar a, en este caso, al Campeonato de Asia de Vietnam. Bueno, nosotros prácticamente igual, porque Japón se rige por las fechas FIFA, en ese sentido son muy, muy, muy estrictos. Recuerdo que incluso la competición del Campeonato de Asia del 2016 dispusimos básicamente de una semana y un par de días más y en este fue más de lo mismo. Conseguimos básicamente diez días totales de preparación. Bueno, a cambio, es una liga muy organizada. El nivel de los entrenadores para aquel entonces ya era alto, el nivel de profesionalidad de los jugadores era también mucho. Y, por supuesto, contamos, eso sí, con un viaje a España anual. Ahí es donde nosotros elevamos bastante nuestro nivel y fue lo que básicamente nos preparó para esa final. Pero en días reales, bueno, por decir algo, les pusimos de doce, trece días. Muy bien. Bueno, os hago mi segunda pregunta, que es... ¿Qué funciones específicas tenía vuestro staff, cuerpo técnico? Muy buenas. De hecho, son los mismos que cuando yo fui, ¿no? Sí, era bueno. Menos de policía morales, todos siguen siendo los mismos cuando yo me fui. No quiero decir que es eso. Sí que lo van cambiando porque no pueden con los pecados que llevamos cada uno de nosotros. Entonces teníamos una, digamos, un preparador físico, ¿no?, que llevaba todo el trabajo condicional, pero casi todo adaptado a esa situación de calendario tan exprés, como ha comentado Miguel o te lo estoy comentando yo, ¿no? Después de una situación donde termina la liga y hay una parada y entonces ese reinicio nos llevaba a una situación, digamos, donde él tuvo que intervenir, sobre todo en algunas de las sesiones importantes. Estaba después un segundo entrenador, que para mí es la más clave, digamos, de mi staff, que fue un capitán jugador que tuvo la selección iraní en el Mundial de unos 15 años anteriores, ¿no? Para mí Mohamed tal vez era el hombre clave en el cual ni bisagra con respecto al jugador y al resto del staff o la propia federación. Aparecía también un entrenador de porteros excepcional, ¿no?, que también fue internacional con la selección iraní. Y después, aparte de estos hombres, tenía el segundo entrenador, otro segundo entrenador que ahora mismo es el que lleva la responsabilidad de la selección, ¿no? Que de alguna manera es la parte que ellos consideran señorial o experto, ¿no?, que tiene que acompañar también al equipo dentro de esa relación o relaciones que se dan dentro de una idiosincrasia tan complicada de entender desde fuera de jugadores que salen de su país y tiene un choque cultural diferente a lo que realmente suelen vivir en ese día a día. Bueno, en mi caso yo tuve la enorme suerte desde el inicio de contar con dos personas maravillosas que se convirtieron en dos hermanos. Uno era Takahiro, ambos iniciaron, y el otro era Arihara, ambos iniciaron como traductores asistentes, hace todos. Porque cuando yo llegué en 2009 en Fugosala, básicamente yo no tenía ni oficina, ni sillón, ni lugar, ni traductor, ni nada. Así estuve durante tres años en los que las reuniones que tenía con Federación tenía que ser cuando Takahiro o Arihara, de sus trabajos, tenían un ratito libre y podían ir a la Federación y hacerme la traducción. Así que ellos me acompañaron desde el viaje. La enorme ventaja es que Arihara, Ari, que ahora es el traductor personal de Iniesta en el Biselcove, se formó durante un año, año y pico en Santiago de Compostela. Hablaban ambos perfectamente español y en el caso de Ari conocía el Fugosala. Así que con ellos siempre repartía todas las funciones. Repartía funciones de vídeo, repartía funciones de traducción, de entrenador de porteros. En este caso a Takahiro, que le gustaban mucho los porteros, aprendió de César Arcones, aprendió de Chicho, que fueron invitados a Japón y cuando veníamos nosotros a España estaban con nosotros. Y se quedaba ahí, porque luego para este 2014 adherimos por primera vez un preparador físico, Murao Kassan, que provenía de un equipo de primera división de fútbol. No comprendía nada de fútbol sala, hubo que adiestrarlo. Así que básicamente en ese campeonato era como siempre. Teníamos médico, teníamos fisioterapeutas. En ese sentido la federación te proveía al 100%. Pero digamos, los que trabajaban, trabajaban de verdad, en ese momento éramos esas tres personas que eran básicamente de todo, hacían de todo. Takahiro hacía de manager, director deportivo de la federación. En ese sentido, aunque parezca mentira, la federación japonesa no tenía todavía, estaba en pañales, en definitiva. Pero bueno, fue suficiente porque eran personas de una capacidad de trabajo brutal. Aquí, en verdad, Miguel, el problema que nos encontramos es el idioma. Si tú tienes un traductor o dos, como tenía Miguel, que dominan, por lo menos, la lógica del juego, por lo menos tienen ese conocimiento anterior o esos estudios del deporte que tú llevas, es mucho más fácil que hablarle a una persona que es traductor de una academia. Entonces, es muy difícil manejar ese diálogo y cuando entras ya en esas relaciones donde tienes que entrenar la emoción o la situación es más complicada y ahí se te escapa esa eficiencia. Y para mí fue la primera derrota que tengo que reconocer que tuve como entrenador en un país donde no dominaba el idioma. Yo recuerdo cuando charlábamos, que nos juntamos por allí con tu traductor, era como comportarte ante un traductor de Google, una máquina que podía traducir equivocándose palabras, letras, sin sentido. El chico, de verdad, que ponía de su parte, era un tranquilón, lo recuerdo perfectamente. En ese sentido, yo, claro, el mío este, Arihara, era un loco del fútbol sala. Se había pagado irse a Santiago para aprender, ahora está conectado con el fútbol. Takahiro, que es un hermano, tú recuerdas bien, era una persona que se fue por el mundo desobedeciendo a su padre para ser profesional de fútbol en Brasil, profesional de fútbol en Estados Unidos. No fue profesional en ninguno de esos países, pero pasó años. Entonces, tenía una cultura del deporte y, claro, en cuanto comprendía un poquito los conceptos, ellos te aligeraban directamente el trabajo. Una cultura tan dura, tan rojosa como la japonesa. Y, además, al ser amigos, y yo siendo una persona muy sensitiva, que necesito, como el avatar, como la peli del avatar, necesito conectar la cola con mi caballo, que son los jugadores, ellos realmente me permitieron entrar en el mundo de las emociones japonesas. Y yo recuerdo, luego hablaremos, la preparación mental de ese partido ante vosotros, grandes favoritos, y la preparación de los penaltis, mirando hacia vuestro banquillo y luego mirándonos a nosotros, al manejar ellos bien todos los códigos míos de Miguel, los códigos emocionales, y yo poder chapurrear ya por aquel entonces a algún japonés, creo que es como dice Jesús. En estos países y en estas culturas, es como que ya vas ganando, ya das un paso por delante en el ajedrez, en la pieza que mueves. Muy bien. Muy bien. Muy interesante. Siguiente pregunta, y antes es la pregunta, antes de empezar con los cortes. ¿Cómo fue la charla antes del partido? Hemos acortado, esto sí que se llama un atajo, ¿no? Para llegar a ese partido, primero tuvimos que pasar con una serie, ¿no? Genial. De otro tipo de actividad. Genial, no, no, no. Si tenemos que evitar... No, no, adelante, adelante, Jesús. Adelante, sí, sí, sí. No, 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 no. Y yo, mire, voy a contestar lo que me has hecho. Cuando llegamos a la final, se supone que un equipo, como dirán, está en el papel que le corresponde, ¿no? Se nos explico. Y encima, como dice Miguel, como favorito, lo único que tienes que sentar en ese momento, en la charla, es no sobreexcitarlo, ¿no? Llevarle a esa idea de que ese papel no condicione, digamos, una precipitación, una ansiedad, algún elemento que disturbe un poco ese rendimiento que tú esperas durante la competición, ¿no? En una final. Evidentemente, mi mensaje en España siempre, después de una charla que tuve en el Consejo Superior de Deportes con atletas onímpicos, yo nunca entendí que el momento del partido era otra vez abrir la cabeza y meter la información. De lo contrario. Normalmente suelo utilizar una historia y, a partir de la historia, focalizo tres o cuatro aspectos importantes de lo que es el partido. El resto, si no lo has trabajado, olvídate, porque tú estás tirando ahí a saco algo que no van a interiorizar. Ni siquiera a memoria a corta plazo, porque en el momento que suba ya las fusaciones y ese estado ya de colisión, que es lo que es la pelea de la propia competición, ya no ha quedado para nada. No ha sido tan significativo tu mensaje para que eso pueda crear, digamos, una conducta, ¿sabes? En ese sentido. Entonces, recuerdo que las tres cosas que comentamos… Bueno, no recuerdo. Casi seguro que alguna de ellas me la inventaré, porque no sé muy… Pero sí. Lo que sí dije es que cuando un equipo es superior o, por lo menos, es favorito, tiene que igualar al otro rival en las acciones de balón parado. Eso es lo que comenté. Y, de hecho, ahora veréis que Miguel nos marca en una situación de balón parado el empate a… Bueno, el equipo Japón en el empate a uno. Y nosotros no dominamos las acciones. O sea, ellos no ganaron esos duelos porque durante la competición hay diferentes duelos, ¿no? El segundo duelo que yo pensé que íbamos a ser todavía, digamos, más significativo de cara a tener más ocasiones de gol fue en situaciones de duelo de uno contra uno. Y ahí tengo que reconocer que o Japón o mi jugador no estuvo a nivel que yo pensé que íbamos a tener ese porcentaje que nos iba a dar más ocasiones. Después, otra parte importante de que también pusimos es que tenemos que conseguir situaciones de superioridad mínimo entre tres y cuatro. Siempre lo arrastro de mis equipos, ¿no? Y no tuvimos esas ocasiones de superioridad tan claras para poder llegar a esa situación. Entonces, en ese sentido, aquello que tú planificas… Hay una estrategia operativa, que luego te quiero contar. Está muy bien esa, ¿no? Dejas una teoría y que tú la llevas. Después hay un plan que ya lo quieres llevar en ese momento de vestuario. Pero, amigo, el partido te puede asegurar que son las circunstancias y la propia imprevisibilidad o… No quisiera decirte otra palabra más que da la sensación que el entrenador no tiene protagonismo, que la incertidumbre. Pero te envuelve y te lleva a situaciones que por eso tienes que ser flexible durante la competición. O sea, tú no puedes pensar de lo que dices y después se lleva adelante. Y, de hecho, en esta charla que tenemos, yo pensé que íbamos a entrar bien. Y hemos llegado a ser un minuto más tarde sin entrar en detalle. Pero, vamos, te quiero decir que mi estrategia operativa, que lo que más os he preguntado, yo dije, coño, tenemos que dominar estos tres aspectos, digamos, del duelo, ¿no? De la competición, ¿no? Independientemente de un conocimiento de rival que ya se sabía con las anteriores veces que nos hemos enfrentado con ello. Hablo del jugador, ¿ok? Muy bien, Jesús. Bien, yo sí la recuerdo bien. La recuerdo bien porque, como bien dice Jesús, la experiencia te dice que el vestuario no es el momento para dar consignas tácticas ni nada de eso. Yo aprendí precisamente de él, el poder de las historias. Y he ido ganando algunos, bueno, el pequeño éxito que he podido tener, lo tengo siempre asociado a historias que le conté, ¿no? La del 2012 en ese asiático fue una historia muy bonita. La del 2014 igual. Y la final esta del 2018 con mis pequeñajos vietnamitas contra Irán en el campeonato de Asia. Yo creo que esa es la historia más chula porque además tengo el documento gráfico que la demuestra. Y lo aprendí de Jesús, de sus historias en los clínicos, sus historias en las charlas, en los partidos, el poder de las palabras, de las emociones, fue de más. Y el vestuario es el ámbito para eso, ya no hay que dar consignas. Si me analizo con el entrenador que fui, que aprovechaba hasta el último segundo de vestuario para te voy a decirle cosas del sistema, de las estas, me veo ridículo. Entonces la historia que le conté es la de un equipo que era, principalmente era el favorito, era superior y demostró ser superior durante el partido. Si teníamos alguna opción era seguir el guión, y para eso los japoneses son muy buenos, seguir el guión que nos habíamos marcado durante la preparación de los partidos. Habíamos insistido mucho en los trabajos de uno contra uno en pasillos laterales bien estrechos, donde ellos son devastadores, y todo empezaba por colocar una raya en tus pies y que no nos superasen jamás, intentar defender sin coberturas, eso ya tenía que ser el recurso y era un deshonor. Por ahí tratamos de fortalecernos mentalmente y trabajarlo. Y el aspecto básicamente mental que les comenté es, chicos, esto tiene que seguir un guión, debemos de ir o empate o perdiendo de un solo gol hacia los minutos finales, donde nosotros demostramos, esta generación era diferente a la del 2012, pero teníamos un buen portero-jugador y lo hacían bueno no porque el sistema fuese bueno, que en su momento en el 2012 fue novedoso, sino porque creían en él. Y al creer en él se convertía en un arma muy poderosa, que nos había permitido afrontar grandes desafíos. El más que tenéis en vuestra cabeza fue la remontada ante Portugal en 2012. Entonces, cómo llevarlo a cabo era lo más complicado. Y ahí es donde entra un poco la épica, el apelar a los recuerdos, a los momentos, a los sentimientos que te sostengan en la pista. Y sobre todo, hablamos, no recuerdo bien la expresión en japonés, teníamos que llevarle a la oscuridad, al rincón oscuro. Cuando los tengamos arrinconados en el rincón oscuro de los miedos, cuando el gigante, que normalmente siempre nos ha ganado, se encuentra en un lugar no habitual, es donde debemos de golpear. Y yo apelé a ese rincón al sacar el portero-jugador y sobre todo, llegando a la prórroga, cuando continuamos con portero-jugador y los jugadores me dijeron sí, y en los penaltis, mirando a su banquillo. Y esa fue la charla previa. Si seguimos el guión y podemos sostener el partido, aunque sea en desigualdad de un gol, ellos van a ir creciendo, creciendo, creciendo en el minutaje y van a empezar a preguntarse qué coño hacemos con estos pequeñajos japoneses, todavía 1-0, cuando además Irán tiene la virtud, que es un defecto final en estas situaciones, de golear en las fases de grupo, algo que el resto no podemos hacer, porque nos cuesta mucho hacer gol. Ellos suelen ganar de 8, 9, 10, 11, porque tienen esa facilidad. Son devastadores, aparte de los miedos. Es como el Cid, ¿no? Hay equipos que se pisan 3-4-0 porque ellos, como pisan la pista, es como el Cid con el palo detrás, ¿no? Y espanta a los moros y ellos espantan a los rivales, ¿no? Les aflojan las piernas. Y hablamos de eso, del rincón oscuro, de llevarles al momento de las dudas y cómo hacerlo, era resistiendo, resistiendo, ayudándonos los unos a los otros, sacando un extra que se necesita en este tipo de finales. Hablábamos un poco del espíritu samurai, de sus ancestros, etcétera, etcétera. Y a nivel de lo que me correspondía con entrenador, que siguiésemos el guión de lo que habíamos preparado, porque ese era el detalle, digamos, constructivo, y luego había otro, un pelo más destructivo, y era, chicos, lo que jamás podemos hacer es perder un balón elaborando. No os estoy diciendo que no asumáis riesgos, porque sin riesgo no vamos a quedar encajonados en 12 metros sin salir, pero en un nivel de presión de 8 para arriba, cuando yo les dejaba completa libertad siempre a mis equipos a tomar decisiones, vamos a tratar, al menos en el primer tiempo, de no hacerlo. Y, bueno, pues fue transcurriendo así el partido hasta que realmente llevamos a ese rincón de pensar, a ese rincón de un boxeador menor con un mayor, y de pronto el mayor está en el rincón contra las cuerdas y es el momento de armar el puño y golpear, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Quieres comentar algo, Jesús? Sí. Eso fue... Yo... Sí, sí, yo he concluido dos cosas, ¿no? Perdón, sí, sí. Debe decir, una, la de... No me quiero imaginar el traductor de Jesús intentando traducir algo así, ¿no? Y la otra, que Miguel necesitó mucho tiempo en el vestuario para llegar a comentar todo esto, ¿no? Transmitirles todo esto que... No, Miguel sabe perfectamente que este deporte lo juegan gente, personas como tú y yo, que somos imperfectos. No se lo explico. De ahí que es posible que en un momento dado un equipo inferior pueda también tener el derecho y el trabajo de poder ganar un equipo superior. Es lo que tiene la ventaja de nuestro deporte. No se me explico. Entonces, en ese sentido, lo que sí es cierto es que durante la competición lo peor que marca... Si vosotros habéis leído un poquito los factores que intervienen en el rendimiento de un partido a nivel individual del jugador o del juego, son cuatro aspectos, ¿no? Uno es el marco externo, que no cabe duda que era una final excepcional en un sitio bonito y que ninguno de los dos se sentía favorecido. Me refiero a que en Irán, un país que podría ir... De hecho, la afición iba de un lado a otro. O sea, no vimos, digamos, esa influencia que puede tener el público, ¿no? El segundo punto más importante es el arbitraje. Lo digo que yo en este caso no influyó en el sentido que no fue destacable su labor. O sea, que su labor también la podemos quitar. El desarrollo del partido, sí. Porque en el desarrollo del partido nos encontramos de que aquello que pensábamos que en un principio podía darnos una solución, como era manejar dos tipos de cinco iniciales, tuvimos que cambiarlo porque ninguno de ellos encontró esa posibilidad de espacio. Porque lo que nos hace falta en este deporte es encontrar ese espacio donde poder atacar a tu oponente, y con la disposición que tuvo el equipo rival no fuimos capaces de manejar esos espacios simplemente con un tiro exterior o a partir de un robo en un momento de su elaboración. Como dice Miguel, te la quitan y has perdido esa iniciativa que podías tener porque el equipo contrario no apuesta por ese posible error. Pero para mí, que es lo que quiero decir, lo más destacable ya no es. Es el cuarto elemento porque si hemos hablado del marco externo, el desarrollo del encuentro, el oponente, a mí me falta más de importante. Quien marca más la disposición de un equipo es el marcador. Tú puedes estar jugando bien, pero como no vayas a favor de un marcador, al final tu labor no la ves reconocida. Y es un problema de educación, educacional que tenemos de los entrenadores desde base hasta arriba. En nuestro deporte, tres goles te da una línea de flotación de seguridad. Entonces, ¿qué ocurre? Que mientras que vayas con uno o dos goles, yo creo que el jugador también no se siente seguro que domina el partido. Y la importancia de criticar estas reglas porque cualquier equipo ahora mismo te puede llevar a esa situación aún habiendo sido eminente en el superior. No lo digo por esa final, lo digo por otras finales que hemos visto en la Liga de España, aquí en España, por ejemplo. Ese es el mayor problema que te encuentras. Y claro, tenés esos cuatro elementos. Si te llevan a la parte final donde este equipo se siente favorito, entraron todos los miedos, como dice Miguel, todas las inseguridades. No los miedos, las inseguridades que te llevan a esa posibilidad de pensar hostia, podemos perder. No vamos a ganar, sino podemos perder. Es clave también manejarlo dentro de la competición. Claro. Bueno, terminamos ahora. Hemos recibido bastantes preguntas por el chat. Terminamos ahora justo el turno de preguntas porque si no ya no vamos a acabar hoy. Y me consta que Miguel, no sé Jesús, pero sé que Miguel luego a las 7 está con Javi Limones. Creo, no sé si por Instagram. ¿Puede ser, Miguel? Sí, por Instagram. Por Instagram estaremos un ratito charlando. Muy bien. Por David Corr, ¿no es? Sí. La empresa, bueno, que en este caso lleva mis derechos desde mucho tiempo, pero vamos, llama título de amigo para compartir muchas experiencias también que hemos tenido de campo con Javi. Es una extraordinaria persona. Aparte, uno de los mejores jugadores de España. Jesús lo tuvo, ¿no? Sí, sí. ¿Vale? Nunca lo olvidaré cuando él empezó como profesional porque para mí profesional y no había materia en la habitación que nos tienen castigados a entrenadores y jugadores y jugadores y staff técnicos el hecho de que nuestro deporte no reconozca como profesión al entrenador. De hecho, no tenemos un salario mínimo. El jugador lo ha conquistado. No se me explico. Yo recuerdo en aquella época él con 16, 17 años empezó a jugar con Marsán y provocó que el presidente Dalgón, que en paz descanse, le dijera a Beto, uno de los mejores jugadores que ha jugado en España, que es posible que un joven le llevara una habitación tan impropia de un profesional como él. Le dijo porque estuvo excepcional. Nunca lo olvidaré. Un jugador tan joven como él fue capaz de sacar de ese estado que hemos hablado en este pequeño ratito de la importancia que tiene lo emocional a un jugador de la experiencia que era Beto. Era un jugador también fácil de explosionar. No tenía, digamos, era un combustible muy fácil. Recuerdo a Javi de entonces. Después le tuve como jugador y he decidido encontrar un jugador con una calidad con el balón como la que tenía él enorme. Yo también tengo la suerte de conocer a Javi. Es cierto que desde hace menos años que vosotros seguro de hace unos cinco años que coincidimos en Las Rosas, en la ciudad de Las Rosas, en la ciudad del fútbol, en Madrid, realizando el nivel 3 y estuvimos, bueno, como compañeros. Y también desde hace un año pues también estoy representado por David Kort y bueno, la relación, la verdad, es que siempre es una persona que siempre está dispuesta a ayudar, que es súper humilde y bueno, poco tiempo, pero la verdad es que se lo merece todo Javi, directamente. Lástima que no pude nacionalizar los japoneses. Se gustan. Bueno, mirad, vamos a hacer una cosa. Ya hemos parado el turno de preguntas del chat, entonces, si os parece bien, empezamos con los cortes del vídeo, vamos parando cada corte y vosotros vais comentando lo que creáis conveniente de cada corte y después al finalizar todos los cortes pues respondemos a las preguntas que nos han hecho por el chat. ¿Sí? ¿Lo veis bien? ¿Sí? Pues venga, ahora no os preocupéis que os veréis que diferentes ahora vosotros dos, que es que comparto pantalla, ¿vale? Pero no os preocupéis que esto en el directo no tiene por qué salir. Vamos allá. Podéis hablar y todo durante el corte, no hay ningún problema, ¿eh? El campo estaba espectacular. ¿Vale? Ese es el primer corte, que es, digamos, una situación que, bueno, tengo que agradecer a mis compañeros también, Lino, Rubén, David y Arnau, que han echado una mano en todo esto. ¿Viene luego con el siguiente? Sí, viene luego con el segundo, lo coloco ya, que es la misma jugada. Aquí, ¿no? Correcto. Viene desde aquí, yo creo que también lo han cortado pensando un poco en esa posición, ¿no? de pivot con el cierre. Esa es una situación que con Jesús mantuvieron, pero desde 2009, que yo jugué por primera vez con 2010, con Irán, unas semifinales de un campeonato de Asia, ellos siempre, siempre salían con esa situación de banda con el portero, tenían a Nazari y tienen porteros con muy buenos pies, claro, es dificilísima de presionar, tienes que arriesgar muchísimo y desde ahí claramente te comprimían detrás, teniendo un buen pie y luego los bichos que tenían los iranís, yo no sé si Jesús la mantuvo porque respetó o porque él la usaba, pero de ahí arrancó el primer gol en un tiro exterior, yo creo que es, no sé si es casi error, es un pepinazo que estos metían, que metían unos cuantos por partido, porque el chico, el tercer portero con el que yo me la jugué por intuición, con él paró absolutamente todo, Y este sacando el pie, pero vamos, si no hubiese entrado esa, tenía que ver entre dos o tres anteriores que estábamos, claro, y era muy difícil de defender, para nosotros son torres, eran bichos esos chicos y anticiparse era muy complicado. Sí, aquí lo que puedes ver es que está Llevi, entonces con él para facilitarle en esa situación, digamos, de juego uno contra uno con su defensor, lo que teníamos que arriesgar era con el otro jugador punta, como si fuese un 2-2 muy profundo, para que tú no pudieras tener ayudas. El tema es que siempre el lanzamiento con la mano, no es un pase, es un centro, entonces tiene, por mucho que queramos tener la eficacia, no es Luis Amado y habría que siempre tener un tiempo de control con el pecho, con rodilla, porque es muy difícil que llegara a esa situación de un control de beca, aquel jugador que tenía holandar, ¿no? Nosotros lo hablábamos, es decir, oye, tenemos que valorar en esas situaciones que defendemos por delante o por detrás, pero claro, tienen tan buen pie y los tipos se esconden ahí en las esquinas, yo recuerdo como Marcelo de Industria, ¿no? Se te camuflaba ahí en la esquina y esos tipos controlaban la bajada y desde ahí te finalizaban con una entrada de segunda, es un segundo palo, con lo cual era un riesgo en cualquiera de las dos situaciones, era muy difícil defender con ellos esa situación, muy difícil. Sí, aquí como ves tu primera línea defensiva está alta, entonces siempre que estudiese por encima de cinco metros de media cancha o un poco más, cerca de los diez, tenemos que utilizar esos recursos para que no tuvieses una estructura defensiva, sino un componente digamos de duelo individual, ¿sabes? Pero más que no me lo permitiste mucho tiempo del partido, porque realmente tu organización sí va más para atrás, ¿no? Entonces ya tenemos esos espacios para que tuviera la posibilidad de controlar y después dirigir digamos la continuación del juego. Tengo que reconocer que aquí la calidad no está en la decisión táctica del entrenador, sino en la calidad que tiene ese pico que es José Entalleví que es excepcional, ¿no? Sobre todo con espacios. Esa situación acaba con el 1-0. Vemos la siguiente. Sí, este es el juego de tres contra tres, ¿no? De que siempre hemos comentado de que hoy en día no se aprovechan las superioridades posicionales, ¿no? Y aquí, aunque parece que partimos de un cuatro contra cuatro, no un juego posicional normal, aquí hay una superioridad en ese juego de tres contra tres superando al primer defensor que se queda descolgado. Pero vamos, pocas veces nos permitió esta situación de juego porque tal vez donde mejor juega este equipo, ¿no? En esa posibilidad de, digamos, de contraataque sostenido para mí, que yo le llamo situaciones de superioridad posicionales a partir de, digamos, de que el equilibrio lo tenemos nosotros a partir del primer regate. Si te fijas en el primer regate, ya tenemos no solamente la superioridad numérica, sino también la posicional. Y Jan, Miguel puede constatarlo, tiene una población tremenda de jugadores que dominan uno contra uno. Sí, ellos, yo siempre los he bautizado como los brasileños de Asia, se podría decir. Bueno, excepto Brasil, yo creo que son los brasileños del mundo. Ellos, no sé, Jesús seguramente que estuvo ahí, no tiene con más detalle, pero me contaban siempre cuando hablaba con el capitán, con Hassan o con Tayevi que tuvo ocasión de entrenarle ahí en Vietnam, que bueno, el fútbol sala es como los brasileños, es el deporte escolar, el deporte de ligas universitarias, lo juegan por todos los sitios y luego es verdad que tradicionalmente además ellos jugaban hasta que empezaron a ver otras cosas y vieron amenazas y llegaron entrenadores de fuera y ellos juegan básicamente siempre dos-dos, que es el sistema o el posicionamiento que te permite desarrollar todos estos tipos de fundamentos técnico-tácticos del uno contra uno, entonces son todos de bastantes, es que claro, decía Tayevi, pero que por un lado te cogía Bajadori, pero es que te cogía Tabacoli y luego tenías el pivo de ese el tres o nueve que era un minotauro, que tenía un culo de faltar la cola de minotauro, pero en que te cogía Tahevi y era lo mismo, es un talento tan brutal con las dos piernas, de hecho el gol está razonablemente bien defendido, pero le recorta porque lo hacían con las dos piernas, golpean y luego es eso, algo que ya no ves o ves muy poquito ahora porque los entrenadores decidimos no a correrlo, todas esas situaciones en igualdad numérica de dos para dos, de tres para tres, que ahora a todos no dan miedo, no, paramos, empieza, es la frase más habitual de los entrenadores, son las que ellos realmente disfrutaban y eran los mejores, para mí los mejores del mundo, con mucha diferencia. Aquí hay una cosa que quiero destacar y es que nuestro deporte ha evolucionado con el jugador nuevo que aparece, con quien nos dan para entrenar, pero evidentemente dentro del juego el chute superior a 12 metros es algo que desde que llegué allí consideré que tenía que estar digamos presente en todos los entrenamientos a través de la transferencia de la fuerza, de trabajo físico, condicional y yo creo que una de las cosas que Irán ha mejorado tal vez sea ese que hayan aparecido dentro de esos talentos de chutadores varios jugadores interesantes como Javi, Maipú, porque hoy con las defensas tan retrasadas y sobre todo con este reglamento tan, bueno, no voy a entrar en lo que da la sensación que estoy enfadado con él, ¿no? Pero obliga tanto a dominar ese tiro exterior, yo recuerdo que en la final de Italia que si se acuerda Miguel, Brasil tuvo que someter a Colombia con tiros exteriores, no fue capaz de superarla en situaciones digamos de juego posicional, en este caso yo pienso que es un argumento que un equipo campeón tiene que dominar, el tiro por encima de 12 o 15 metros, España desgraciadamente la empata en este caso Falcán en un juego de 5 para 4 con un tiro desde fuera también, creo que es un argumento que tal vez en este caso el trabajo de ciencia que es el trabajo de fuerza, si nos puede ayudar a una mejora digamos la eficiencia de nuestro juego no se trata de tener muchas cosas bien hechas sino de tener pocas y que tienen un valor importante en el momento de juego esa eficacia que llamamos dentro del área o fuera del área ahora con esos 12 metros así es vale pongo el siguiente corte que es el tiempo muerto de Japón que aquí también no sé a lo mejor se me ha escapado algún momento del partido pero puede ser que solamente se pidiera este tiempo muerto en todo el partido francamente no lo recuerdo bien pedimos los cuatro dos de cada tiempo cada uno me pasa que yo es como si no lo pidiera entre lo difícil desentenderme y lo complicado que era para el hombre pero vamos mi mensaje era corporal vale vale pues bueno yo sí era el primer tiempo sin ser un aplastamiento fue un sometimiento yo creo que sacamos de centro tuvimos una media ocasión y luego jamás decidimos bajar las líneas intencionadamente pero te sometían porque te fijaban te fijaban te fijaban y al final te tienes que ir detrás del balón o hacían un lanzamiento de este tipo y tenías que irte detrás del balón o sinceramente salen con un balón al pivo por la banda y te encuentras con el minotauro este que tenían o el otro eran como yo tenía una kamura que era de alto como mi hijo minamoto te sometían en definitiva tenías que irte para atrás pero independientemente de la línea de la presión lo importante para nosotros era la actitud de presionar y como dice Jesús logramos minimizar mucho pero realmente ese tiempo muerto era para calmar un poquito la cosa porque yo sentía que si te anotaban el segundo y seguíamos sufriendo se nos escapaba y el segundo tiempo iba a ser otro otro absolutamente otro entonces sí que es verdad que en el primero ocurrió eso y como fue progresando el segundo fue cambiando la balanza se fue inclinando para otro lado como fuimos entrando en esta situación pero el tiempo este lo recuerdo lo que no sé es lo que dije pero tenía claro que era más de lo mismo y reparar un poquito a los iranís porque eran tan netamente superiores en el primer tiempo sí de hecho el tiempo que yo pedí era siempre era comentar que era necesario marcar el segundo para de alguna manera estabilizarse ese aspecto digamos de inquietud o de alguna vez me refiero porque se veía perfectamente a los chavales en el banquillo como una premura ¿sabes? bueno lo buscaré lo buscaré vamos por el siguiente corte el 1-1 la falta y además comentaba comentaba antes Jesús sí Kotaro es que es así ese chico tuve que someterlo un poquito porque no parece no parece japonés recuerdo que la primera vez que vine le explicaba una serie de cosas y me dijo bueno a mí no me tienes que explicar yo soy Kotaro y nada y entonces con eso ya comprendía a quién me enfrentaba y lo tuve casi dos años castigado hasta que lo domestiqué y domesticado vino a este campeonato de 2014 y dio absolutamente todo lo que tenía y tenía ese punterazo y no era el primer gol nosotros básicamente con los iranís cuando hablamos de las situaciones de balón parado claro tú puedes enfrentarte a situaciones de bloqueo continuación pero es como si va una mosca a bloquear a un elefante entonces tratamos de buscar situaciones de balón parado más simples obviamente esta del recuerdo que le marcó otra Brasil en un torneo en un torneo en Vietnam pero tenía un lanzamiento la sabía meter en definitiva por donde por donde por donde debía lo que yo no sé aquí esta si pasa un poco entre barreras saca el pie el portero no la ve recuerdo bien ahí es que Sam Nimi normalmente un jugador tiene que valorar el éxito de sus acciones en el porcentaje es de 10 de estas pararía 6 o 7 y asume el riesgo de que puede haber esa posibilidad también esto es algo que los porteros también tienen claro de que no son 100% eficientes y evidentemente aquí hay un acierto más del jugador atacante que en este caso del portero es una altura que para mí lo que le dificulta porque la clava ahí entre la rodilla y la cadera han jugado miato como es a mí es a mí y entonces pierde esa velocidad lo estoy poniendo otra vez por si veo que le pasa un poco por debajo de las piernas creo él hace siempre mucho esa posición que se agacha así con las manos la recogieron de Nazari la van copiando la reproducen y yo creo que está justo plegado en cuclillas y cuando quiere ya es tarde yo creo que va mal con el timing pero pero vamos es que el error existe lo he comentado antes somos seres humanos y la imperfección está ahí y normalmente suele tener éxito en estas acciones y nada que ver reprochable pero al contrario muy bien voy para el siguiente charla de Irán bueno charla gracias creo que esto es al finalizar el partido los 40 minutos y bueno y ya colocaré el siguiente pero bueno si queréis primero que aquí salen los dos charla de Japón ahí es lo que decía Jesús ahí ya sentíamos que entrábamos ves ahí está nuestro engine el círculo eso es un síntoma de ellos de que están conectados el círculo en su código se llama Maruio engine es energético y yo ahí empecé a sentir que lo que ha dicho Jesús que ellos ya se planteaban podemos perder y nosotros empezamos a pensar que podíamos ganar estamos en el guión y eso al final hay un momento que cuando tú sientes que se está cumpliendo el guión empiezas a sentir superpoderes y bueno y el rival por el contrario pues pues empieza a sentir un poco de no sé si llamarlo debilidad pero bueno parece que no sé lo ha descrito Jesús claramente empieza a plantearse es decir Dios esto nos puede ganar aunque no lo exterioricen empiezan a pensar y en tu caso Jesús con el traductor por cierto yo ya lo sabe Miguel pero hablo muy bien al chino así que si se os ocurre ir para allí en algún momento ya aprovecho ¿sabes? la ocasión es una bellísima persona y un traductor adecuado para para tener un diálogo pero en momentos donde son tan complicados donde no hay un entrenamiento como este él también está afectado por ese momento del partido ¿no? y también interpretar cuál es mi código o mi mensaje y lo que pretendo decir y como sabéis todos hay 14 pero 5 jugadores que van a empezar el juego cada uno el mensaje lo podría interpretar de una manera diferente porque es difícil en una situación donde tú encuentras ya esa sensación de que las cosas no eran como las que tú tenías pensada digamos lo que lo que no soy capaz de entrenar es ese momento en un equipo como dice Miguel que donde tu calendario deportivo casi siempre son con países que que no tienes ese momento tan complicado como se te presenta en esta competición tienes que entrar a Grand Prix que no dejas una situación amistosa o partidos amistosos el mayor problema tiene Irán y de hecho después supo solucionarlo a partir de este campeonato es que salimos a Europa jugando contra Croacia Eslovenia jugamos con Rusia varias veces en entorno digamos de mayor competitividad fuimos también otra vez a Grand Prix a jugar situaciones digamos que teníamos que asentar porque ahora comentamos un poco lo de portero jugador pero yo creo que si te das cuenta los dos equipos mantienen una gran atención un gran nivel de activación el problema es internamente como cada jugador interpreta ese momento en qué respuesta va a tener porque un penalti no es una dictación de equipo es una respuesta individual entonces no es lo mismo la madurez de un jugador japonés que la madurez de un jugador hablo emocionalmente con un jugador iraní de esto lo conoce Miguel que ellos son mucho más emotivos son más fácil más vulnerables me refiero entonces el jugar con los penaltis para mí no es un duelo de dos equipos dos selecciones es un duelo individual apoyado por un colectivo que es la tribu y en este sentido yo recuerdo que en España cuando perdí una copa en Zaragoza y después una eliminatoria en Cuenca dije que nunca me permitiría perder por situaciones de penalti otra cosa es que el propio momento del juego las circunstancias como te he comentado antes la imprevisibilidad de lo que es una competición te llega a ese momento pero no soy un mentor que en este momento yo me permito perder por penalti sin llegar antes a manejar otros momentos del juego entre ellos el portero jugador Si queréis aprovechamos que sacas el tema del portero jugador del juego de 5 para que expliquéis un poco en qué momento en qué situación empezasteis a pensar en él Bueno tuve que pensarlo yo porque él marca el 2-1 en una situación de las clásicas suyas en lo que él ha anunciado las duelos mano a mano en media pista nos derborda con una croqueta con un interior interior y bueno el inicio del segundo tiempo de la prórroga ya arrancamos con portero Entiendo que entonces lo comentáis en la charla ¿no? Creo que creo que tengo esa aquí puede ser Te refieres en la charla del tiempo reglamentario cuando termina Correcto Correcto ¿no? me refiero a Miguel en este caso Ahí no tuve aún pensamiento Vale Si hubiese ido 1-1 segundo tiempo de la prórroga conociendo a Jesús sé que lo hubiese sacado conociendo a mí yo lo hubiese sacado igual porque esto yo igualmente con los penaltis aún siendo inferior pero en ese momento yo ya me sentía que podía no superior pero que podía ganar hubiese dado el primer paso el primer jaque hubiese tratado de darlo yo como para hacerle ver al superior a Irán diciendo bueno ¿qué hace este japonés sacándome a mí el portero? me correspondería a mí claro esas cosas eran muy fáciles antes cuando lo entrenaba un iraní en esos duelos yo me sentía tremendamente superior no sería la palabra pero sí que iba por delante anticipaba las situaciones claro es que ahora estaba hablando contra uno de mis maestros contra Jesús entonces era completamente diferente el duelo táctico pero yo he de reconocer que ya lo obviamente ya lo tenía anunciado porque pensad también en el código japonés Fer todo lo que iba a suceder hasta el piqueo final tiene que estar dicho al japonés hay que darle todas las ramas de las opciones porque si no se desconfigura como el partido vaya por una rama diferente se desconfigura y yo ya les había avisado porque ya lo habíamos hecho que si necesitaba jugar el portero jugador con empate para ganar llegado el momento que lo haríamos ellos lo habían aprobado y que bueno que según como fuese también el partido que lo volvía que lo veríamos pero yo estoy seguro que Jesús vamos ni al 100% no hubiese tirado para adelante de hecho con 2-2 cuando empatamos fuimos los 2 con fuimos los 2 con portero hasta el final aquí Miguel fíjate que yo y hablo por mí claro intenté que esta selección no jugara solamente 5 para 4 power play en minutos finales sino que también lo estábamos utilizando en diferentes momentos del juego en momentos de que no estás en una posición adecuada de balón con tu ritmo ¿sabes? no tomé esa decisión un primer error porque hubo momentos que pude haber intentado digamos cambiar esa esa sensación de que parecía que todo tenía un elemento constante ¿no? de que no aparecía esa segunda segunda oleada ¿no? segundo gol también lo hacemos cuando el equipo contrario lo saca y vamos por delante y en eso fue muy rápido la respuesta de Japón ya lo veréis ahí que ni siquiera llevaron a 30 segundos cuando podíamos utilizar con el 2-1 hubiéramos sacar el portero jugador que la gente lo puede ver lo hemos hecho con Irán en muchos partidos y era conmigo ¿recuerdas la final que jugamos de los Asia Indoor Games de los jugadores asiáticos? claro y de hecho cuando fuimos al 2-1 el problema es que no nos diste la opción pero íbamos a seguir con el portero íbamos a entrar con el portero jugador para darle digamos mayor dominio a ese tiempo de juego a nivel de posesión de balón pero son las cosas como son ¿no? en este sentido aparece y otra vez el no pero es porque lo cambia muy bien os coloco el siguiente porte que es el del 2-1 sí este es el mano a mano en medio campo ¿no? el interior interior ahí no sé si es el 6 ¿no? el 6 este es que era y luego desapareció el chico este desapareció me encantaba no ¿sabes lo que ocurre? que fue acusado de que tomaba mucho tabaco en ese equipamiento que tienen en estos países árabes ¿cómo le llaman? a este grifa como ves tiene un nombre entonces tan mal visto y entonces lo apartaron pero vamos yo recuerdo que le llamábamos con pulpi y eso le decíamos el agricultor yo lo vi la primera vez aparecía despeluznado con las medias bajadas las zapatillas medio sucias rotas y yo decía el agricultor y el agricultor y el agricultor de una forma lógicamente perdonadme agricultores no despectiva ¿no? pero porque iban a veces pues eso como que has salido del campo de trabajar y no te ha dado tiempo a ducharte y era brutalmente bueno con las dos piernas yo recuerdo también el gran pricks volvía locos a uno salía a la derecha a la izquierda y este fue el que nos partió no fue Tajevi no fue Tajeri fue este este es un pedazo de jugador para mí una de las mayores sorpresas que pude conocer un chaval súper humilde y excelente con el balón y defendiendo fue capaz de aprender que ya es difícil ¿no? ¿sigue jugando? ¿sabes algo de él? porque es interesante sigue jugando de hecho fue campeón en el equipo que no ha podido jugar este año por problemas de de la crisis sanitaria estaba en el equipo que fue campeón y no debe ser tan mayor todavía ¿no? no ahora debe estar cerca de 29 cerca de los 30 debe cumplir parece un jugador que nadie conoce y brutalmente bueno impresionante impresionante casi todo nuestro juego posicional estaba apoyado en él o era el juego de ala pivo en este caso de Hassan con Tajevi o era el juego de aclarados con él ¿no? era digamos las dos partituras que teníamos desde el punto de vista no sé o llamarlo de alguna manera de principios del juego ¿no? o sea de tener unos principios claros a la hora de posicionarnos e intentar manejar ese juego de equipo recordar un poquito en ese manejo ese lento rápido ese lento lento alemado ¿no? con las piernas un poco y se te iba y te giraba los tobillos el gol es complejo es un gol de una trayectoria hacia adelante medio diagonal de primeras es un golazo pedazos vale os coloco el siguiente corte que es una ocasión de gol que bueno voy a cargar el teléfono porque te voy a dejar tranquilo ahora volvemos a poner adelante Miguel esta es clave esta es clave porque yo la estaba cantando de la banda y Taquita el jugador que ahora está en o estaba en Oparrulo de Ferrol decidió el solo y decidió mal 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 era un bloqueo casi bloqueo con continuación nada más de Hassan Sadir menos mal que el balón le fue un pelo a contrapié con la izquierda con el cuerpo mal posicionado y le dio flojo porque era una situación que nos hubiese matado grandísimo el único error gordo en la lectura y toma de decisión que tomó uno de mis jugadores recuerdo pero perfectamente diciendo madre mía que suerte hemos tenido porque tenía la puerta la puerta vacía estar bien equilibrado era cuestión de empujar hubiese sido el 3-1 el 3-1 y era una falta la manera de reacción al portero es espectacular sí pero le da flojito mal un poco medio hacia arriba no le da tensa si le da tensa esa portería vacía además al mejor jugador de ellos claro mira tengo la grabada fuego y ahí es donde comprendí ya había confundido antes pero ahí es donde comprendí madre de dios hoy está todo para nosotros cuando luego marcamos el portero jugador que se lo mete en propia puerta dije se acabó hay días que tú comprendes que está para un lado que está para otro y como entrenador es dificilísimo cambiarlo dificilísimo porque cuanto más disco duro tienes de experiencias y de partidos ya lo metes en un patrón es decir este se está pareciendo a este tipo de partidos y ya luchas y luchas por cambiarla y es raro raro conseguirlo tienes razón tienes razón está totalmente solo 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 lo deja ir hace decide malísimo mal 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 empieza la jugada de que el jugador corta toda tu primera línea defensiva y se va al segundo dos palos ¿sabes? nadie asigna nada es una jugada que aprendimos de los rusos pero pero bueno también es un problema defensivo porque en las acciones balón parado cada jugador tiene que asignar a su oponente directo y una línea de pase entonces es lo que tiene por eso digo que el deporte está lleno de errores porque lo practican ser en sus manos ese es el ejemplo claro de que en 10 situaciones de entrenamiento le pones esa situación y 9 da la respuesta que podemos pensar más adecuada y en la situación de partido con todos los componentes decide como decide ¿por qué lo hace? hay veces que cuando el perro dice ¿por qué hiciste esto? ¿por qué? prácticamente no sabe lo que pasa es que aquí en el vídeo no se ve pero la respuesta al portero fue excepcional todavía me sorprende como este portero no ha dominado todavía el rol de ser titular en la selección porque nos hemos enfrentado con él dos veces y las dos veces ha estado de 10 para arriba un rendimiento excepcional vamos con un surto vamos con la mano sí además eso tiene un látigo ese chico pues la historia del portero si me permitís es muy simpática cómo llegó este portero a parar la final yo me guío mucho por intuiciones y ya desde el inicio del campeonato quería que Yushi el chico joven este era el tercer portero un chico de Hokkaido de la isla de Sapporo que yo había visto y le veía muchas cualidades quería ponerlo pero yo tenía completa confianza y dejaba libertad y autonomía a mi entrenador de porteros traductor asistente que era Takahiro y Takahiro dijo no ponemos al portero titular a Kawahara que era el histórico y debutamos ante Uzbekistán y sobre la bocina en un envío de estos de área a área terminándose el partido porque si lo hubiese dejado termina sale con los puños dos metros fuera del área hubiese sido mano hubiese sido de todo falla el chico de Uzbekistán la peina y sobre la bocina entra el gol perdemos 2-1 y eso nos condena a irnos a los cuartos de final contra Tailandia y eso es es ha habido muerte con Irán Tailandia Uzbekistán también está ahí por supuesto pero no sé es Tailandia y entonces le digo Takahiro después de este error ponemos a Yushi al tercero y me dice no 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 Miguel al segundo ponemos a Fujiwara bueno pues tú estás seguro Takahiro sí sí estoy seguro tú además me dice Takahiro tú me has enseñado a pensar con la amígdala y yo estoy seguro que Fujiwara es el que tenemos que poner entonces Fujiwara hace todo ganamos 3-2 a Tailandia 6-1 a Kubai de Luis Fonseca entramos en la final y ahí es donde le digo Takahiro se ha acabado tu autonomía impongo mi criterio va a la final ¿estás seguro? Miguel y estoy seguro Takahiro lo tengo es una intuición no sé explicarlo pero este chico este chico va a parar todo va a estar inmenso y se junta una segunda historia que ahora veréis en los penaltis que también es pues eso de las historias que aprendí de Jesús de las profecías de las palabras que pronuncias para que si ocurren adquieran adquieran superpoderes y una credibilidad que va más allá de lo explicable y por eso está en la final y es verdad que luego se ha mantenido pero la aparición de Igor el portero brasileño es verdad que bueno marca un poquito la jerarquía y la del senpai aparte que Igor estando en plenitud 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 es verdad que la parte final no está bien es un portero de altísimo altísimo nivel pero este chico el día que para es brutal bueno coloco la siguiente siguiente corte yo te dije por whatsapp que esto no habla del partido esto habla de cuatro imágenes ya eso me refiero eso está claro eso está claro lo que pasa que tendríamos que hacer o una serie o un maratón de todo el día no es que el otro día le comenté a Miguel de que el maestro del juego es el propio juego no es nosotros como entrenadores y en este juego en esta competición hay un elemento que se llama casualidad también hay un montón de elementos que están por encima de nuestra propia dirección sabes entonces llevarlo todo a estas imágenes pues no dejarse digamos muy convencional convencional sabes muy una forma de reunir muy facilón si 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 vale sigue vamos ya el descanso de la prórroba ahí ya arrancamos ahí está el portero si nosotros manteníamos el sistema japonés le digo el sistema japonés que lo probamos por primera vez y me vino la idea lo trabajamos y lo probamos por primera vez contra un entrenador español Sito Rivera en un torneo de Hanzhou en China contra Rumanía perdiendo 3-1 fue la primera vez que lo pusimos lo remontamos a 3 y los jugadores lo hicieron bueno y confiaron en ese sistema de dos jugadores estrechos un jugador en medio y dos abiertos siempre en situaciones de entre líneas porque Irán por ejemplo defiende casi siempre o siempre 2-2 siempre lo hizo y confía mucho y eso además es muy agresivo una defensa muy muy agresiva y lo probamos con Rumanía luego lo mantuvimos en el Mundial nos dio resultado contra Portugal nos dio resultado en la casi remontada con Ucrania en los octavos de final lo fuimos perfeccionando la inmensa mayoría de las soluciones ya no provenían de mí sino como dice Jesús de los propios jugadores que iban generando movimiento yo les hablaba que era una especie de rondo 5 contra 4 y había que moverse y girar a los defensores de alguna de las maneras tenían completa libertad para moverse y fuimos estereotipando a base de soluciones que daban ellos y confiamos mucho en en esas situaciones es verdad que ellos con ese 2-2 tan agresivo era muy complicado y bueno el gol la verdad es que llegó en una situación tan vulgar como un tiro casi por soltar la pata y que iba afuera sí iba afuera el tiro sí 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 el tiro muchas veces el deporte ese componente de casual no de causa sino de casual te lleva a una conclusión que realmente es lo que tiene hermoso el deporte que no lo puedes acortar ni cerrar un tiro vulgar iba vamos un metro no sé si se estaba colando uno de los míos por detrás y él pensó que que llegaba no sé ahora lo veremos otra vez aparte que yo para mí tuve un error que yo tenía que con el 2-1 haber dominado más este juego de poder de haber llevado la iniciativa con el powerplay porque de hecho se ha visto que después en el mundial de Colombia ellos ya tenían asumido este entrenamiento ya lo llevaban de una forma diferente pero bueno es un aprendizaje estamos hablando de que prefiero en este proceso que ese momento aparte de que tú estás de acuerdo que tenemos que trabajar porque tienes un estilo porque cuando tienes un estilo una idea del juego al final si pierdes tres partidos seguidos sabes dónde apoyarte si no tienes nada al final se rompe todo el trabajo y se queda en cenizas todo lo que has podido llevar en horas de entrenamiento y esta idea del portero jugador que yo me siento muy orgulloso de que allí no se juega ni irán al final ahora mismo creo que muchos equipos lo hacen y no lo hacen por lo que ha comentado Miguel porque ellos su modelo está en el 2-2 porque claro van a explotar la máxima digamos potencialidad que tiene cada jugador que es el uno contra uno el juego de portero jugador te obliga a dominar el juego de pases que es un juego de equipo entonces en ese sentido hubo ahí un paradigma que hubo que cambiar y que creo que lo ha llevado la selección y en cambio los clubs ya lo utilizan unos y otros no pero que para mí en su momento les dio esa posibilidad de vencer a Brasil o por lo menos tenerle chance vale voy si si Miguel adelante siempre lo comentamos yo recuerdo con Pulpys siempre nos desde 2009 2010 el día que a los iranís los entrenes con todos los respetos del mundo los entrenadores iranís un entrenador bueno verás estos tipos estos tipos son de semifinales y final de un campeonato del mundo yo recuerdo con Pulpys una tras otra tras otra cuando lo llegaste Jesús ya lo dijimos y claro te tocó lo más complicado que es ser el hombre el hombre cero y eso es muy difícil aunque es verdad que ahí estuvo un gran entrenador para mí que fue Jorandir un chico brasileño que hizo un gran trabajo con yo que desde el 2009 enfrentaba con los sub-21 con los sub-24 que son Yahid que son Hassan que son todos estos y que ya venían con ciertos fundamentos claro el legado esa fase de amortiguar todo lo que le enseñaste explota en este mundial del 2016 que es cuando si tuvieras el balón parado que tenían estos tipos durante 4 o 5 años Pulpys y yo nos miramos y decir oye que sacan a la corte y pegan un pepinazo y tienen un córner que es uno dentro dos fuera y se acabó y defienden por encima del balón cambian continuamente les da igual no ven la pierna ni el balón presionado claro y esa fase que tú te tragaste y que luego tuvieron que amortiguar y amortizar y comprender y asimilar para luego aplicar fue el estallido ¿no? porque tienen un potencial brutal son la gente de mayor talento en el mano a mano que yo he visto un país muy interesante para trabajar allí muy bien añado el siguiente el empate churro aquí atentos porque a ver este creo que es Miguel ¿no? pero no es una protesta le estaría preguntando el Instagram y por cierto Jesús no está enfadado con los árbitros o sea que esto quede claro aunque vale no antes de que digas nada ya lo digo yo le chincharía le chincharía no suelo mosquear le suelo chinchar le suelo chinchar mucho a estos asiáticos son muy buenos amigos y a todos después de tantos años y tengo buena relación con ellos pero es raro verme perder energía de una forma grande con ellos yo creo que más que el corte por la protesta en sí es un poco para hablar del arbitraje ¿no? como como fue directamente en la copa directamente ya no solamente en la final porque la final eran los australianos ¿no? que eran estables ¿no? por lo menos emocionalmente no eran yo creo que era el grandote australiano y el otro no recuerdo tampoco ahora no nombres nada sí había uno el grandote australiano pero no me acuerdo de su nombre no yo creo no tuvieron incidencia personalmente no fueron protagonistas sino todo lo contrario dejaron hacer y llevaron el partido de una forma estable digamos sí no recuerdo francamente que estaría genial bueno paso siguiente ves sin querer estás analizando los cuatro elementos que te he comentado en qué se basa el rendimiento tengo muy buenos compañeros Jesús que hacen los cortes muy bien yo te voy a decir el mayor el mayor problema que yo tuve en este partido como director digamos del equipo deportivo es que le exigí el segundo gol y tú sabes que no se puede exigir eso es el segundo gol de diferencia tú puedes apoyarles en la dinámica pero tú no puedes marcarle un reto que no es que no es entrenable me refiero tú puedes decir tenemos que ganar tenemos que tener más goles yo creo que fue tanto por mi expresión o por mi o por la forma que fue traducido yo creo que les llevé a una situación todavía que no les benefició a los chavales o sea que yo también cometí errores importantes en esta dirección del partido bueno Miguel ah güey fue un churro un tiro vulgar un tiro vulgar pues nos subía la primera línea la dan o sea no había dado tiempo a nada ni a nuestras sobrecargas ni a sobrecargar y que aparezca el lado contrario ni a algún bloqueo simplemente movimos golpeó y es verdad estaba entrando no sé yo ahí comprendí que digo está hoy está para nosotros ya está hasta aquí estábamos y si tú lo ves en mi lado dices que no está ocurriendo que no es nada de esa estrategia operativa ni de ese plan de partido ni de esa gestión digamos dentro del partido con mis errores y tal es que hay algo que no lo puedes controlar sabes que es que el juego es impredecible aunque yo sé que como seres humanos nos gustan las certezas se nos escapa y de ahí cuando escuché a la capitana de baloncesto cuando dijo que el éxito de la selección de baloncesto también tenía una parte de casualidad y es que se tiene que dar todas estas condicionantes para que también aparezca ese éxito y hay que reconocerlo Pues el siguiente corte ya empezamos con los penaltis No ahí yo no creo que frontas superiores no sé si se ve alguno aparte que el portero está excepcional no sé yo en España tengo que reconocer que Juanjo para mí me ha sorprendido siempre su capacidad de esa anticipación que tiene en los penaltis pero en este caso si vemos alguna imagen del portero de Miguel es que es que parece que sabe dónde va a ir ya no es un problema de que el chup puede ser tenso bien dirigido o demás porque lo único que dije es que tenían que tirar por encima de los hombros del portero algo que aprendí de David Ibañez y realmente quien tiraron los penaltis eran jugadores con un buen golpeo de balón y en este sentido yo no busqué nada más que focalizar digamos lo que es el hombro entre hombro y cabeza del portero cerca de lo que es el travesaño de nuestra portería ¿no? el arguero y recuerdo que fue una instrucción totalmente inútil estéril y sin ningún argumento porque si vemos alguno no caló no fue significativo mi mensaje y aquí dice es que no lo entrenaste estuvimos el día anterior intentándolo pero es muy difícil que un jugador tú le lleves a una tensión antes de un partido por lo que te interesa es que llegue al partido bien no por encima ¿no? posiblemente pero vamos tampoco si queréis estoy de acuerdo con los penaltis si queréis me refiero a que no creo en los penaltis creo que es un duelo hombre a hombre no es un deporte de equipo entiendo los penaltis si queréis voy poniéndolo mientras habláis voy poniendo todos los penaltis el tercero creo que es con el hombro con la cara ¿no? hay uno de ellos o dos que es de medio hombro medio cara es que el portero me sorprendió porque parecía que lo sabía era impresionante era me recordaba Juanjo ¿no? cuando lo he visto en situaciones de penaltis si hay los penaltis tienen una historia bonita con el es esta la que comentabas puede ser si esa es medio la que lo roza y lo no sé es una parada de estas brutal lo anticipa y recuerdo que Takahiro pues teníamos un poco lo del scouting del portero lo teníamos revisado hoy el scouting del partido que teníamos contra Jesús y no aparece nada de tema de penaltis etc pero es verdad que estamos con el chico y valora Takahiro poner a Fujiwara que es más grandote el segundo y hablo con Yushi y luego en el corte en el corte pospartido cuando nos estamos saludando se ve y le digo mira Yushi olvida el scouting olvida la información que te va a dar de dónde ir o no ir con Hassan o con quien corresponda Tahir etc y trata de sentir mira el lanzador y el último el último el último el último pensamiento lo digo porque fue así no fue no me lo estoy inventando ahora el último pensamiento que te venga hacia ese lado muévete si lo sientes lo vas a parar y le digo con los dedos vas a parar el primero el segundo y el tercero y vamos a ser campeones cuando todo esto ocurre y nos estamos cruzando en la mesa de los cronometradores que le vamos a saludar etc a un metro o dos metros como se me está acercando Fer me mira y me dice Ichi Mi San y nos damos un abrazo y fue muy emotivo porque son las grandes lecciones que no puedes explicar en los cursos de entrenadores ni están en los libros forman parte de como uno viene de serie montado con todas sus vivencias emocionales su inteligencia emocional como ha resuelto situaciones en la vida o en el deporte de grandes lecciones que yo he aprendido de grandes maestros he tenido una enorme suerte y uno es Jesús es una de las personas que más admiro porque aparte de un grandísimo entrenador título es un gran contador de historias y yo ahí es donde comprendí el poder como he dicho antes de las historias y comprendí además una cosa que suelo arriesgarme y es por eso que los asiáticos dicen de vez en cuando lo de mago porque trato de hacer profecías anticipar cosas yo he tenido la enorme suerte buena suerte o intuición de que muchas de ellas han funcionado por lo cual los que ya te conocen y son tus jugadores ya creen en ti a ciegas cuando anticipas algo los que no te conocen surge el boca a boca y cuando ya llegan a ti ya saben que cuando anticipas algo generalmente ocurre y esta fue una historia bonita cuando veo aún los cortes ahora que me hiciste recordar todo esto me fui y veo cruzarnos en la mesa y hacer el Ichi Nisam recuerdo con él muchas veces eso que le dije vas a parar el uno y siente olvídate del scouting que te da que giro y siente claro hubiese quedado en agua de borrajas o en una tontería si los tres lanzamientos iraníes de pom pom que es la normalidad y se acaba todo pero cuando funciona es cuando descubres el poder de la convicción de un ser humano lo incontrolable y jodidamente incontrolable que es esto que habla Jesús y que un día está y otro día no está de tu parte y es muy difícil y luchas como un cabrito por revertir la situación porque cuanto más se da o experiencias tienes o más confías en tu amígdala ves que inevitablemente va a ir allí y que no puedes hacerlo eso a mí me puede por dentro ojalá hubiese tenido ese pequeño don o esa pequeña para el tema de las apuestas para poder las quinielas y las loterías y demás pero bueno me ha tocado solo en este pequeño trocito del deporte pues yo no tengo esos poderes ni me he comido el caldero de Asteri ni yo para ganar algo he tenido que perder un montón no te quejes que sí que lo tienes etcétera tú caíste en la pocima cabrón con todos los títulos que tienes muy bien pues bueno ahora si queréis añadir algo más genial si no sería el turno de las preguntas que nos han dejado al principio por el chat vale y voy a ello voy a intentar en este sentido ser justo lo más justo que pueda dentro del tiempo que tengamos a ver madre mía aquí está muy bien pues seguro que hay uno que le pregunta por el pasado porno de Jesús como he dicho al principio lo haré hasta hasta las que han sido antes de las cuatro y media vale a partir de las cuatro y media ya he cortado porque si no tendríamos que hacer el maratón que comentábamos antes y y en este caso sé que Miguel a las siete tiene que pregúntale a Jesús por su pasado como actor porno que lo decían todas sus charlas no lo sé es que yo nunca he tenido la suerte de poder estar con Jesús los que hacen ahora online las capas en esa primera parte ese preliminar pero en sus en sus charlas en directo lo dice siempre además sin ningún rubón ni purón no has visto el cuerpo hombre ahora lo veo un poco vertical hoy hoy lo veo un poco vertical su cuerpo pero bueno ¿lo sigues haciendo Jesús o no? ¿lo sigues diciendo o no? no, no, no ya lo tengo al tronso bueno Arnau Besablanes en inicio Arnau Besablanes nos pregunta ¿qué diferencias hay a nivel de carácter y personalidad entre los jugadores españoles y los japoneses e iraníes? la personalidad es algo aprendido el carácter puede ser igual en cualquier tribu en cualquier parte del mundo y la personalidad está aprendida porque depende de muchos factores sociales digamos también de cultura digamos de lugar y demás entonces evidentemente de cara a lo que la pregunta entiendo que tiene que contestarse es con respuesta a lo que es el deporte digamos exigente que te exige el deporte de alta competición entre un jugador español y un jugador iraní evidentemente el mayor digamos legado que tiene el futbol sala español o el deporte español y lo hemos reconocido con los éxitos es esa capacidad de anular el yo por el nosotros ¿no? en cambio la sociedad iraní ante una respuesta de digamos digamos de una cultura tan cerrada dominada por una religión y por digamos por un dogma tan complicado de entender ¿no? porque no se trata de que ellos estén equivocados sino que ellos lo ven de otra manera ¿no? entonces en ese sentido ellos prevalecen más esa supervivencia de que si yo puedo destacar yo destaco antes que nosotros desde el punto de vista del rendimiento ¿no? y después lo que te he comentado esa emocionalidad que ellos tienen que llegan a una moderna mucho más tarde en lo que es el rendimiento ¿no? necesitan pues conocer saber que el mundo es global ya ¿no? que no es una sociedad digamos donde está representada de un patriarcado o de un concepto familiar que allí todavía se tiene donde por ejemplo yo en el Grand Prix y con esto termino porque la pregunta es muy amplia para contestarla en dos minutos yo puse al jugador de los dos porteros al más joven y le fue a pedir permiso no me jodas al otro como es que estaba pidiendo permiso al otro portero si acabo de darse yo que soy responsable ¿no? de la elección deportiva y de hecho el otro tuvo que dar permiso y el otro se enfadó conmigo no es mayor me refiero que hay cosas que no puedes intentar y tienes que ir dentro de lo que es esa situación ¿no? porque por ejemplo el hecho que yo tuviera que trabajar un poco de transferencia desde el punto de vista condicional de la fuerza o simplemente para evitar en esos torneos después de un viaje tan largo algún tipo de trabajo de prevención buscábamos un gimnasio y no podíamos compartirlo con demás personas y teníamos que cerrar el gimnasio o contratarlo aparte que no podíamos compartirlo con otras personas y menos con mujeres ¿no? ¿se te explico? puedo contar muchas anécdotas pero esto es lo que tiene digamos la grandeza puede viajar conocer otras civilizaciones y darte cuenta que el mundo es tremendamente rico en lo que te ofrece los japoneses son diametralmente opuestos cuando ellos tienen un dicho que cuando tú veas un clavo sobre salir de una mesa dale por arriba para que se iguale con los demás la fuerza del colectivo está prohibido brillar esa fue una de las grandes luchas que yo tuve que acometer en el 2009 con los senpais y los senseis los que llegan y los que estaban no permiten que un joven brille y esta selección por ejemplo del 2014 es la es la segunda generación todos los chicos que yo trabajé de sub 21 de sub 25 y que ya en un estado de madurez en la final del campeonato olímpico contra precisamente contra Irán adquieren una madurez muy rápida maduran diferentemente a los chicos persas en ese sentido tienen una gran determinación un gran espíritu solidario de lucha de respeto por las normas es verdad que en el 2016 por ejemplo tras perder con los penaltis con Vietnam y luego con Kirchizistán en el código también japonés de honor eso es un deshonor brutal no ir al mundial y se hacen el harakiri contra Kirchizistán perdemos 6-1 y no hay un atisbo de competitividad ni de espíritu ni nada admiten que es el mayor deshonor que puedan tener caer con con Vietnam y no jugar de nuevo unas semifinales en las que no se esperaba Irán o una final y se hacen el harakiri entonces son las complejidades de una sociedad la forma de motivar es completamente diferente en ese sentido como comentamos antes el tener a Takahiro y a Arihara me hizo comprender los rincones de cada uno de ellos culturales y de personalidad para poder llegar y motivar porque no tiene nada que ver con un chico latino o un chico español pero la fuerza reside en el grupo y lo que yo autoricé es que a que los jóvenes o el que tuviese talento pudiese brillar sin ser aplastado o pedir permiso por el por el superior pero que cuando saliésemos del 40 por 20 ese chico enseguida le estuviese llevando la ropa la bolsa limpiando la pista con la mopa y haciendo todos los protocolos japoneses pero dentro les hablaba siempre en 40 por 20 somos españoles Spain y indés y les decía Naka Spain y indés Soto Nihon y indés y comprendían esa filosofía lo fueron comprendiendo y poquito a poquito poquito a poquito pues se fraguó esa generación que aún previene en el 2020 muy interesante las dos partes la verdad bueno mi mayor crisis que tuve ayer fue no llevar al mejor jugador de Irán de toda la historia a la selección eso me creó a mí un clima social popular en el país que no te lo puedes imaginar se creó ahí dos partidos y realmente no fue cómodo para mí fue bastante complicado de edición todo lo posible por provocar en mi situación una huida una salida de allí por no decirte en otros términos pero bueno me refiero que eso también son experiencias que te da la vida para saber qué es lo que te apasiona o qué realmente cuál es tu objetivo es verdad tenemos otra pregunta en este caso bueno a ver aquí sí Lino Gil Miguel ¿cómo es que a los japoneses les cuesta tanto hacer falta a un rival? Bueno pues puedes encontrar al presidente de turno a Ruiz Rubiales de turno en este caso era el señor Daini bajando en el descanso llamando a la puerta el secretario no darte cuenta salir un jugador yo recuerdo Akira Minamoto que jugó aquí en España a Puerto Llano que aún está en la selección nacional y decirle que si un jugador le había regateado que admitiese el deshonor y corriese para atrás pero que no volviese a hacer una falta como la que había hecho y jugador taquita jugador del machida el pescado de la machida que ahora ha estado con Héctor Souto en el Oparrulo el cierre pues a mí trataban de darme consejos entre comillas la federación pues decía que daba muchas patadas y que empujaba mucho y que no era un buen ejemplo para la liga para los niños japoneses bueno como te dije cuando se cerraba la puerta era reino español en cuanto salían era reino japonés y eso al final yo con todo lo respeto le decía mira si tienes que en vez de pegarle fuerte agárralo pero si no puedes derríbalo que ya te protegeré yo ya me pondré yo delante del pres y le diré que era una orden mía pero es por eso es una cultura en ese sentido en la parte superficial luego en la parte no superficial son muy crueles han sido grandes devastadores de Asia pero con una crueldad están todavía manteniendo litigios con las esclavas sexuales chinas o coreanas que además servían directamente de comida en las ollas en la época de guerra entonces bueno tienen una doble vertiente de la que no les gusta a ellos hablar tienes que preguntar mucho y ser muy preguntón curioso como yo y por supuesto leer y forma parte de son personas no bélicas con lo que tuvieron en Hiroshima y Nagasaki decidieron suprimir dos cosas el ejército y dos que el primer ministro tuviese poder sobre el ejército para que una persona jamás pudiese de hecho ahora tenían esos conflictos con lo de China las islas el estado de alarma por ejemplo actual del coronavirus el presidente no ha podido dar como aquí que se ha atribuido nuestro presidente todos los poderes omnipotente allí eso ya es imposible y si fuese posible no se atreve a hacerlo AVE porque sería como hacer lo que ya hizo el de Hiroshima y Nagasaki atacando a los americanos entonces es una cultura de no agresión básicamente es una cultura de no agresión es muy raro ver peleas tienen que estar muy mamados muy muy mamados por las zonas de Roppongi allí en Toki y demás para que pierdan un poquito los papeles y suelen perderlo con el extranjero se pelean con algún extranjero el primero que pasa le dicen gallín gallín extranjero extranjero y hace pero vamos complicado no hacen falta por eso yo les traté de inculcar lo contrario Álvaro Hernández ¿qué cosas hicisteis o qué situaciones tuvisteis que gestionar para llevaros a los jugadores a vuestro terreno o que llegaran a confiar en vosotros? la conversación yo no le compré ningún peluche o sea ¿cómo vas a poder llevar a alguien a tu terreno si no es por una herramienta se llama conversación y en esa conversación tienes que mostrar tus valores que es lo que tiene que tener un entrenador coherencia respeto ¿sabes? sobre todo hacerle ver qué es lo que estamos buscando como equipo no yo sino él también y dentro de un objetivo común que es la selección o sea en este caso cuando estaba allí estaba Julio Velasco que estaba en la selección de de Boribol él fue ya más que famoso la frase que le dijo a Guardiola que a cada jugador hay que tocarle en un botón diferente cada uno tiene su botón ok en ese sentido tienes que saber y después lo más difícil que no me lo dijo Julio Velasco es que cada jugador aprende de manera diferente es muy difícil encontrar dos jugadores iguales por lo cual tu mensaje no vale lo que vale para uno vale para el otro el entrenamiento que le haces a una tarea la adquiere el otro antes que este y eso es lo que tienes que manejar esa variabilidad para que todos tengan la posibilidad de alguna manera de que lo que estás haciendo sea eficiente o sea que después se pueda ver la competición completamente de acuerdo yo tengo un par de ejemplos el portero histórico que empezó incluso este campeonato del 2000 del 2014 Kawahara portero de la selección de todos todos los años muy buen portero como yo en el 2009 de todos los senseis que había de todos los senpais que había hice un corte y me quedé con los que aceptaron esto de español dentro japonés fuera y deja que el joven brille más que tú que yo ya a cambio me encargaré de darte algunas cosas extras eso fue un diálogo y hubo unos que entran otros que miraban así raro y bueno pues jugadores como Kogure que estuvo por acá jugando en Dos Hermanas etcétera aceptó Komiyama otro gran líder que le llaman el Schumacher el Schumacher japonés Shumi Kitajara Murakami jugadores ellos aceptaron y yo llegué a un acuerdo con ellos de conversación para decir chicos en tres años yo creo que podemos ser campeones de Asia 2012 cuento con vosotros y ahí sí que es verdad que hay una serie de jóvenes que ya tenéis que abandonar y entra a otra camada y Kawahara el portero no me habló jamás me miraba entraba con Ichiwa con Ichiwa pero de una forma seria 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 yo sabía que no aceptaba mi presencia que si hubiese habido alguno de los veteranos sería la palabra veterano aquí etcétera ni la forma que yo tenía de dirigirme y uno de los días oyendo en la mesa donde yo chapurreaba en japonés oigo algo de pescar y digo leche y pregunto ¿pescar? ¿quién pesca? yo a mí me gusta pescar desde pequeñito en Almuñécar en la costa de Granada nos levantamos a las 6 de la mañana a 5 hacíamos el febo nosotros mismos cogíamos nuestras cañitas nos íbamos al peñón y pasamos todos los primos pescando hasta las 9 de la mañana luego íbamos a ver el copo el copo sería la receta que sacan los pescadores bien temprano eso era diario yo recuerdo con mis tíos y mi padre y todo y me gustas entonces de pronto me dice no Caguajara le encanta pescar le encanta pescar entonces uno de los días que estamos ahí digo Caguay ¿qué tal? me han dicho que te gusta pescar y yo que le cambia así la cara me mira ¿por qué? ¿nande? y yo bueno es que Wotashiba pesco también y tú pescas y empezamos a hablar a hablar a hablar y desde entonces era otra persona empezamos a hablar ya me dio pie a preguntar de la familia de Caguajarito ¿dónde está Caguajarito? tal crear algún tipo de conexión también emocional algún lazo emocional con este tipo de estrategias puede que de alguna manera también acerques a personas más reacias que no te puedes llevar a tu terreno pero básicamente es el arte de conversar porque es un es un arte y cada uno como ha dicho Jesús es completamente diferente y en el mundo japonés no sé si es más que en el universo no lo sé pero más complejo tiene unos entríngules un poco más complejos entonces es básicamente eso luego hay otra cosa Jesús cuenta con la enorme ventaja de que es quien es Jesús Candelas lo fiche ahora o en su momento Irán cuenta con un poder de convencimiento que ya es su propia presencia su currículum sus títulos así que en ese sentido si no defraudas tienes un primer un primer paso ganado respecto a un imberbe curricular a un imberbe de nombre esas cosas son ocurren en la vida en cualquier circunstancia pero en esas culturas es verdad que no le vas a poder regalar un peluche no vale sobornarlos vale realmente convencerle con hechos de que luego eres capaz de administrar la justicia que eres prisionero de tus palabras y que las llevas a cabo que lo que les propones funciona hay una serie de elementos pero todo funciona a base del arte de la conversación y de los hechos tenemos una ventaja cuando somos seleccionadores no hay relación contractual con lo cual no hay un desgaste no se explico desde el punto de vista de roles hay todo el jugador que está en la selección aunque sea en el papel que está en el banquillo aunque después pueda aparecer algún tipo de ego y si quiero ser que juegue más minuto que tal entonces en esa ventaja lo que tú tienes que crear es un clima efectivo adecuado y una cohesión que se apoya en valores o digamos en forma de actuar una de las cosas que a mí me ha costado con respecto al jugador iraní es su alimentación pero llega un momento que no vas a luchar contra algo que no puedes estar de paso trabajar ventanas durante el año lo que no vas a hacer es cambiarle su forma digamos de confort no porque tú vas a estar quince días con ellos y después te tiras otros tres meses me refiero que hay muchas cosas que tienes que respetar dentro de esa situación pero vamos vuelvo a decir que tenemos el mejor argumento que la conversación muy bien mirad hay muchas preguntas pero como os he dicho solamente os iba a decir las que hay hasta antes de las cuatro y media pero es que son muchas también entonces si os parece bien voy a hacer las dos que por orden tocarían ahora ¿vale? y lo dejamos ahí yo también os invito a vosotros que si en algún momento os apetece entrar o lo que sea en el chat una vez no tiene que ser una vez terminado el directo sino que puede ser en cualquier momento yo dejaré este directo público para que para que se pueda seguir pues escribiendo por allí o viendo el vídeo aquellos que no han podido estar en el directo ¿vale? os comento pero además os voy a comentar las dos seguidas que son bastante diferentes pero así ya las tenemos la primera es es cierto bueno Oscar 26 es cierta la afirmación que el 33% de los goles finales de un equipo selección vienen de las acciones de estrategia balón parado y la otra es ¿qué jugador os impresionó más durante el torneo? la estadística está ahí yo no si alguien que tenga datos yo no voy a entrar con mi observación porque yo no he hecho un estudio de pintata para conocer este tema yo con relación a las acciones de balón parado siempre he comentado de que un equipo si quiere dominar el mercado tiene que equipararse en el resultado del acierto del rival si metes rival dos goles la acción de balón parado tú tienes que meter dos si no tienes una desventaja importante en el juego eso sí que lo tengo clarísimo también entiendo que las acciones de balón parado ahora mismo tiene un protagonismo excepcional porque es un momento donde tú tienes la iniciativa y realmente te da esa posibilidad de jugar digamos esos timing que durante el juego no puedes por esa presencia ahora mismo de los jugadores que son físicamente más fuertes la presión de balón etcétera además creo que si hemos dado un salto cualitativo como selección ha sido con la acción de balón parado y del punto de vista del juego real también ahora que si se dan en ese porcentaje en ese tiempo yo creo que el partido hay momentos importantes que tienes que manejar digamos durante la competición que son los primeros cinco minutos los últimos los primeros de cada tiempo y los finales y entre medias de alguna manera es donde realmente tienes que golpear o sea en unos tienes que evitar no ser superado y en otros tienes que golpear porque es cuando se da esa locura de cambios donde ya el jugador ha entrado en esa dinámica que puede estar de acuerdo o no ya ha entrado en la rutina donde realmente no está ese foco atencional o ese nivel de intensidad donde el jugador puede explotar lo mejor ok cuando entra en esa dinámica que esto es un guión que todos los días se repite para mí es donde digamos donde tú puedes atacar esa debilidad y evidentemente los inicios y los finales marcan digamos también la tranquilidad o la sensación de que ese guión que comenta Miguel está cerca de lo que tú has proyectado antes en el vestuario durante la semana y la siguiente pregunta ¿qué jugador es el que más os ha impresionado? yo es que nuestro deporte es colectivo ¿no? a mí yo lo he comentado me sorprendió que un jugador como el portero era un rendimiento tan alto de una situación de estrés o por lo menos donde se supone que es un momento más complicado donde tiene que jugar porque cuando hemos dicho factores de rendimiento individual o colectivo uno de ellos es el marco no lo mismo jugar un partido amistoso que jugar un final una final y jugar a ese nivel a mí me da que tiene una fortaleza mental una dureza mental excepcional ese tipo de jugador ese portero y además en un puesto tan específico ¿ok? Sí igualmente no desconozco si hubo algún tipo de análisis o si lo hay respecto a selecciones respecto a clubes no lo sé hombre yo puedo hablar por lo como yo preparo o afronto mi modelo de juego es verdad que mientras que lo dotas de una cierta huella táctica entrenamiento entrenamiento a los jugadores obviamente lo que es más fácil progresar o tener chance es en las situaciones a balón parado cuando yo llegué a Japón en 2009 uno de los objetivos que yo me marqué con mi grupo era evolucionar rápidamente en ataque y en defensa en estas situaciones y recuerdo perfectamente que en los puntos que nos marcamos como objetivos en la construcción del modelo de juego japonés es que al menos un gol por partido tuviese que venir de situaciones a balón parado eso ya implicaba que le estaba dando muchísima importancia y que los jugadores deberían de debían de dárselo igualmente en las situaciones de entreno o en las situaciones de competición no digo que no lo adhieran pero en el momento que lo pronuncias ya el jugador sabe que si tiene que estructurar hacia qué cosas tiene que atender esta era una era una de ellas y tratamos un poco así de respetarlo en este campeonato en concreto lo desconozco y no sé si el dato él tiene algo algún algo que nos pueda decir yo no lo no lo he controlado jamás ni ha sido motivo de conversación con otros colegas me uno a lo del portero un chico de 19 años es su primera aparición en una final no es fácil pero además yo a mí ya me diría porque siento una especial debilidad por Tayevi me parece un jugador excepcional que debería estar en una liga tan competitiva como una española es un chico que él lo admiraba cuando lo veía jugar completo con gol defiende corre tiene espíritu una calidad brutal en la finalización Jesús le dio orden táctico que es lo que podía faltar y yo que tuve ocasión hace dos años de tenerlo en el club campeón de Vietnam cuando la Champions la Champions League asiática del 2017 me pareció un jugador excepcional muy bien pues aquí terminaría lo que es este directo nuestro os podemos ver en algún sitio a partir de bueno hoy mismo Miguel creo y a partir de la semana que viene en algún otro canal Jesús que vayáis a participar o yo estoy a las 10 hoy en un canal de El Salvador ajá no sé me llamaron me invitaron y es a las 10 de hora española de El Salvador no sé lo he publicitado en mi Facebook pero no desconozco ahora sé que pues vía Zoom o sea no sé después como lo van a llevar adelante bueno bueno pues lo pueden ver en tu Facebook al menos el enlace pero vamos que evidentemente me pueden ver en el parque aquí a la misma casa todos los días siguen manteniendo el hábito me acuerdo incansable incansable todas las concentraciones por las mañanas y ahora ya por fin después de este confinamiento ya he conseguido hacer hoy 40 minutos porque me ha costado 60 días y he podido he podido he podido esta mañana y a ti Miguel aparte de hoy a las 7 con Javi público creo que no hay nada mantengo mis cursos de entrenadores he visto algún webinar ¿no? por ahí sí bueno estuve ayer con mis amigos de Malasia Brunei Singapur Indonesia estamos con cerca de 100 entrenadores y la actividad principal diaria es los cursos de entrenadores de la Federación Andaluza del Cediza estamos con 200 monitores y monitoras sacando adelante estos cursos es un poco lo que me lleva el tiempo y en los ratos que no me lleva a preparar los temarios y alguna de esas clases pues atiendo a la gente que me llama gustoso ha sido realmente un placer estar con sobre todo juntarme con Jesús porque para los chicos más nuevos que obviamente los sitúan pero nunca o han tenido poca ocasión de convivir con él en vivo cada palabra que pronuncia es cátedra es algo de siempre tienes que leer más allá de lo que te pronuncia y te exige un nivel de atención muy muy grande recuerdo cuando lo conocí recuerdas con los libros de los cursos de entrenadores de un imberbe que habían rescatado de la comarca y fui para allá para Madrid para sentarme al lado de grandes monstruos para crear los primeros libros de texto de los cursos de entrenadores yo era un chico inés tenía una cierta preparación pero claro cuando me puse al lado de este hombre que solo veía por antena tres en los partidos de las diez de la mañana y empezaba a hablar y yo guau esto es jamás estaba al lado de alguien que me exigiese el esfuerzo de comprenderle y luego analizarlo a la vez que lo comprendía entonces es un placer para mí como siempre estar al lado de la siguiente y te doy la gracia Fer por podernos jugar y termino como empecé eran favoritos eran superiores y fueron superiores pero lo impredecible de este deporte me regaló uno de los mayores momentos deportivos de mi vida porque era el segundo campeonato de Asia con un grupo nuevo construido por mí y para mí para que ellos disfrutasen y luego claro siempre en esas cosas hay un perillo de maldad cuando ganas delante de uno de tus maestros es como diciendo la cerveza que me voy a tomar luego está como más fría es diferente es diferente pues nada yo también despedirme es un placer estar con vosotros con Miguel siempre tenemos una sonrisa en lo que decimos y eso es muy importante en un mundo en el cual estamos viviendo actualmente y desear de tu programa que la gente sea responsable y que sacamos adelante esta situación muchas gracias a los dos para mí ha sido un placer por segunda vez con Jesús aunque esta vez más difícil porque era un directo e incluso para mí ya era complicado porque era el tercero y esto como os comentaba antes voy aprendiendo poco a poco sobre la marcha es un placer Jesús y por primera vez con Miguel que espero que tanto uno como el otro pues siempre que queráis lo que sea compartir lo que sea pues este espacio también es vuestro y bueno y a mí cuando queráis me tenéis disponible ¿vale? muchas gracias muchas gracias muchas gracias un abrazo a todos muchas gracias a todos aquellos que han estado ahí un abrazo a todos un abrazo a todos